Saludos, mis amados hijos e hijas. Hoy, como el Ser Supremo que ha creado este vasto universo, me dirijo a ustedes con un mensaje enérgico y apasionado. Permítanme capta su atención y los envuelve con simpatía y amor incondicional. Quiero hablarles sobre algo que no deberían pasar por alto. El amor de Jesús. No puedo enfatizar lo suficiente la importancia de abrir sus corazones y permitir que su amor inunde sus vidas. Les aseguro, queridos míos, que se arrepentirán si no aprovechan esta oportunidad única. Imaginen por un momento lo maravilloso que sería tener a Jesús a su lado, guiándolos en este viaje llamado vida. Él es la personificación misma del amor y la compasión divina. Su presencia puede transformar cada aspecto de su existencia y llenarla de bendiciones abundantes. No ignoren el amor de Jesús que se les ofrece. No lo dejen pasar por alto como si fuera sólo una sugerencia más en su lista interminable de cosas por hacer. Permítanme despertar en ustedes la conciencia de que el amor de Jesús es una fuerza que puede cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. No se equivoquen, mis queridos hijos e hijas, el amor de Jesús no es algo que puedan posponer o ignorar. Es una oportunidad que se les presenta ahora mismo, en este mismo instante. No esperen a que las circunstancias sean perfectas o a que tengan todas las respuestas. El amor de Jesús trasciende todo eso y está listo para recibirlos tal como son. Permítanme ser claro. No se arrepentirán de abrir su corazón y recibir el amor de Jesús en su vida. Será una experiencia transformadora y llena de asombro. Imaginen sentir la calidez de su amor envolviéndolos, la paz que trae a sus almas y la guía infalible que les ofrece en cada paso del camino. Así que los invito, mis amados, a no desperdiciar esta oportunidad. No se salten este capítulo crucial en su viaje espiritual. Abrán la puerta de su corazón y permitan que el amor de Jesús fluya hacia su vida como un río de bendiciones y milagros. No se dejen engañar por las distracciones del mundo o por las voces que intentan desviarlos del camino del amor. Enfóquense en lo que realmente importa y abracen la verdad y la belleza que sólo el amor de Jesús puede brindar. Les prometo que si dan este paso y se abren a su amor, sus vidas serán enriquecidas de una manera que nunca habrían imaginado. Serán testigos de la grandeza divina y experimentarán una paz y una alegría que trascienden todo entendimiento. No ignoren este llamado, mis queridos. Escuchen la voz de su Creador que les habla en este momento. Permitan que el amor de Jesús los transforme y los guíe hacia una vida llena de propósito y significado. No se arrepentirán, les aseguro.